La pastinaca o chirivía de la familia de las apiáceas y de la especie pastinaca sativa es una planta bianual, cultivada por su raíz. Las pastinacas son en su mayoría de color blanco. Tienen formas variadas y pueden estar adaptadas a suelos y climas diferentes. La inflorescencia de la pastinaca es una ombela compuesta por pequeñas flores, generalmente hermafroditas. Los estambres u órganos sexuales masculinos maduran antes que el pistilo, el órgano sexual femenino. Por lo tanto, no puede haber autofecundación dentro de la misma flor. Sin embargo, como todas las flores no se abren al mismo tiempo, puede haber autofecundación en la misma ombela o entre dos ombelas de la misma planta. También puede producirse la fecundación entre dos ombelas de plantas diferentes. La pastinaca es halógama y son los insectos los principales responsables de su polinización. Especialmente los dípteros, los lepidópteros y las mariquitas, que son atraídas por las ombelas a menudo cubiertas de pulgones. Pueden producirse cruces entre la pastinaca cultivada y la silvestre. Con el fin de evitar los cruces intervarietales, las variedades de pastinaca se deben cultivar dejando una distancia de 300 metros entre ellas. Esta distancia se puede reducir a 100 metros si hay una barrera natural como un gran seto o una hilera de árboles. También es posible aislar las variedades con mallas mosquiteras, que se abrirán de manera alternada o con mosquiteros fijos con colmenas de insectos. Se puede consultar esta técnica en el módulo sobre aislamiento mecánico en el ABC de la producción de semillas. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado, en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. Durante el primer año, el cultivo de la pastinaca para la producción de semillas es igual que el cultivo destinado al consumo. Las plantas producirán sus semillas durante el segundo año de cultivo. La formación de las semillas puede durar mucho tiempo, alrededor de tres semanas. Existen diferentes métodos para conservar la planta. Las pastinacas destinadas a la producción de semillas durante el invierno. Las raíces se pueden desenterrar en otoño. Deberán seleccionarse en función de las características de la variedad, el color, la forma o el vigor. Se limpiarán ligeramente, sin lavarlas. Se cortarán los tallos por encima del cuello y se dejarán secar. Después, se guardarán en una bodega o despensa. Durante el invierno, será necesario revisar las pastinacas para ir eliminando las que se pudran. También es posible dejar las plantas en el huerto. La pastinaca es una planta rústica y puede quedarse en la tierra durante el invierno, incluso en regiones muy frías. Las heladas pueden incluso mejorar su sabor. Cuando haga menos frío, se podrán desenterrar y se seleccionarán las mejores plantas. Al comienzo de la primavera, se volverán a plantar, enterrándolas de tal manera que el cuello esté al nivel del suelo o un poco por debajo, dejando de 60 a 90 centímetros entre cada planta. Al parecer, al plantar plantas de pastinacas, con poca distancia entre ellas, se reduce el número de umbelas terciarias, que producen semillas de mala calidad. Para mantener una buena diversidad genética, serán necesarias como mínimo entre 15 y 20 plantas. La plaza, la planta está muy casilla, la tierra con pestina, los cámaras que penetra su naturaleza en formación. La planta te promocionas promete un partido muy seguro. Colocione favorite, muy parecissa, conoce la planta pura masosa de Sverige en un colegio. Conta lo que os frigence 보�an un między las personas con pocas de imaginingos, La pastinaca es una planta magnífica que puede, en un buen año, alcanzar hasta 2 metros de altura. A veces será necesario instalar una guía o tutor. La pastinaca produce varias zumbelas que no se desarrollan al mismo tiempo. La primera, llamada primaria, se encuentra en el extremo del tallo principal. Las otras zumbelas, que se desarrollan a partir del tallo principal, se llaman secundarias, y las situadas sobre los tallos adyacentes se conocen como terciarias. Se aconseja cosechar preferentemente las zumbelas primarias, ya que son las que producen las mejores semillas, y solamente, si es necesario, las zumbelas secundarias. En el momento en que las primeras semillas maduras, las zumbelas comiencen a caerse, se cortarán las zumbelas con un pedazo de tallo, pero también, se puede hacer antes, ya que se caen con mucha facilidad. En todos los casos, se aconseja continuar el secado en un sitio seco y ventilado. La extracción se realiza frotando las zumbelas con las manos. Se deben usar guantes, pues las semillas desprenden aceites esenciales que pueden provocar ampollas en la piel al exponerla a los rayos del sol. Para el cribado, primero se utiliza un tamiz grueso que retiene los desechos grandes. Luego un tamiz más fino, que deja pasar el polvo, pero no las semillas. La etiqueta con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Al introducir las semillas durante algunos días en el congelador, se pueden eliminar ciertas larvas de parásitos. Las semillas de pastinaca tienen una viabilidad de solamente un año y se deben conservar en el congelador. Un gramo contiene alrededor de 220 semillas. Un gramo contiene dos semillas. Gracias por ver el video.